Froggy se va a dormir por Jonathan London. Era tarde y Froggy estaba tan cansado que no podía ni sostenerse en pie. Había estado jugando todo el día en casa de su amigo Max. ¡Froggy! Lo llamó su mamá. ¿Qué? Ya es hora de ir a la cama. ¡No! Gritó Froggy. ¡No estoy cansado! Froggy no se quiere ir a la cama. ¿Por qué no te bañas? Le dijo ella. Si quieres, puedes darte un baño de espuma. Está bien, dijo Froggy, pero primero voy a buscar mi barquito. Chof, 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 chof. Buscó en el canasto de la ropa sucia. ¡Aquí está! Y se metió en la tina para bañarse. ¡Splash, splash, splash, splash! Ahora, a ponerse el pijama, dijo la mamá mientras lo envolvía en su toalla calientita. Está bien, pero primero tengo que encontrarlo, dijo Froggy, y salió dando saltos. Chof, chof, chof. Miró en el baúl de los juguetes. Nada por allí. ¡Aquí está! Miró detrás del escritorio. ¡Aquí está! Y se lo puso. ¡Suis! ¡Frogggy! Lo llamó su mamá. ¡¿Qué?! ¡Ven a cepillarte los dientes! Está bien, dijo Froggy, pero primero tengo que encontrar mi cepillo. ¡Chof, chof, chof, chof! Buscó en la pecera. ¡No está aquí! Buscó en la papelera. Y aquí tampoco. Buscó en el tarro de las galletas. ¡Aquí está! Y se cepilló los dientes. ¡Chif, chif, 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 chif! ¡Frogggy! Lo llamó su mamá. ¡¿Qué?! Seguro que quieres tu peluche, ¿no? ¡Sí, mami! Dijo Froggy. ¡Quiero mi peluche! ¡Chof, chof, 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 chof! ¡Aquí está! ¡Debajo de la estufa! ¡Pum! Le dio un abrazo y se trepó a la cama. ¡Ahora sí! ¡Es hora de dormir! Dijo mamá. Y le dio un besito de buenas noches. ¡Sí, mami! Dijo Froggy. ¡Pero primero tengo que comer algo! ¡Después me iré a dormir! Y se bajó de la cama. ¡Chof, chof, 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 chof! ¡Nham, nham, 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 nham! Se comió un tazón de moscas. Y se fue a la cama. ¡Ahora sí que te vas a dormir, Froggy! Dijo su mamá, que también estaba cansada. Bueno, mami, pero es que tengo sed, dijo Froggy. Y por favor, no te olvides de cerrar mi armario y dejar mi puerta un poquito abierta y bajar la luz como a mí me gusta. Entonces, sí que dormiré. Ay, Froggy, ¿cómo eres? Dijo la mamá suspirando. Y le trajo un vaso de agua. ¡Uy! Exclamó Froggy poniéndose colorado como un tomate. ¡Se me cayó el vaso! Ay, Froggy, dijo la mamá. Secó el piso y le trajo otro vaso de agua. ¡Glu, glu, 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 glu! Cerró el armario. ¡Bum! Abrió la puerta un poquito. ¡Grrr! Y bajó la luz como a Froggy le gustaba. Ahora, duérmete, Froggy, le dijo la mamá. Está bien, mami, dijo Froggy. Pero antes, ¿me puedes leer un cuento? Claro, mi amor, dijo la mamá bostezando. ¡Grrr! Leyó y leyó hasta que el libro se le cayó. ¡Toc! Y se quedó dormida roncando como una locomotora. Buenas noches, mami, dijo Froggy. Cerró los ojos y se quedó dormido. ¡Shhh! ¡Shhh! Buenas noches, Froggy, dijo Don Búo, que estaba posado en su rama. ¡U, u, u, u! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Subtítulos por J. Subtitulos por J. Subtitulos por J.